Antes que protesta es una inconformidad que tenemos muy, muy arraigada ya de que queremos de que se nos dice que hubo una encuesta. Dicha encuesta no existe, no existió. Y nos impusieron candidatos. ¿Queremos qué queremos? Queremos que realmente tener candidatos, pero que salgan emanados de la militancia y de la simpatía de Morena. Ese es el meollo del asunto, el punto medular. ¿De cuándo están aquí? Apenas desde ahorita, desde las nueve y media. ¿Y van a mantenerse indefinidamente? Eso depende porque estamos... Estamos esperando más compañeros. Estamos esperando más compañeros y estamos alineados con Tijuana, Sena, Rosarito, Tecate y el resto del país. Esto es a nivel nacional donde va a haber elecciones. ¿Estaba escuchando? ¿Piden la institución de Citlaly, Hernández? En una parte lo están pidiendo. En una parte de Mario Delgado, de Citlaly y están pidiendo más cabezas. Nosotros lo que queremos es que se restituyan, porque aún hay tiempo, estas famosas encuestas. Y que se llegue realmente a un consenso y que tomen en cuenta las bases, a la militancia. Lo que queremos realmente es que haya democracia, nada más que se apeguen. Y que se apeguen en realidad a los preceptos del partido. Que haya transparencia. Queremos democracia, nada más. No estamos pidiendo una cosa imposible. Queremos que no haya mentiras. Que es uno de los preceptos de Morena. No mentir. Que se apeguen al marco de circunstancias real, a la realidad. No a los intereses demagógicos que ellos manejan. Eso es lo que queremos. Queremos democracia. Queremos que las consultas sean reales, no sean ficticias. ¿Están en contra de los candidatos? Por ejemplo, Norma Bustamante, o están a favor, o en esa... Estamos en contra de que hay candidatos y ninguno pasó por... Por ninguna consulta. Realmente una consulta. En eso estamos en contra. Quienes resulten ganadores, obviamente se tienen que apoyar, los vamos a apoyar. Pero que pasen por el proceso legal. A través... Y que sean personas idóneas al estatuto. Las personas que ya están, usted dio nombres. Esas personas hay que preguntarles si conocen el estatuto. Hay que preguntarles sobre luchas sociales. Hay que preguntarles sobre trabajo. Hay que preguntarles si conocen la cuarta transformación. Gente que no están comprometidas. Exactamente. Son gente de los beneficios a través de otros partidos. Pues eso es lo que no queremos. Hay gente de izquierda, como la compañera. Con mucha trayectoria, con mucho trabajo, con mucha lucha social. Al igual que Pancho. Queremos nada más que sean realmente personas que busquen el beneficio de las clases vulnerables. O no que sean escogidos por el gobierno del estado. Y que tengan el dedo. Por tanto que nos admirábamos de los partidos de oposición. Y estamos igual. Tal pareciera que vamos pisando sobre las huellas que dejaron. Vamos. Vamos.